RISTO Bien, rodando Aquí vivimos en paz en los cinco mundos O son, eh, seis Creo que ya soy un dragón viejo Ahora tenemos doce mil tesoros Oh, son catorce mil ¿Qué pasa con ese tal Ganastigan Ork? Sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros y usarlos para su causa Yo te diré qué pasa Ganastigan Ork es una criatura simplona ¿Simplona? Está prisionero en un mundo lejano y no es amenaza para el reino de los dragones ¡Cómo que no! Además, es feo ¿Feo? ¡Eso sí que no! Parece que tengo trabajo ¡Es no! ¡Hajajaja! ¡Teto es den tremendously! Siento mucho la tardanza Me olvidé de ustedes ¿Y ese tal, Ganastigan Org? ¿Nasty Norg? Ahora es ceniza Así que, ¿el reino de los dragones ha recuperado el orden? ¡Case! Aún tengo que recoger varios tesoros ¿Qué harás después? ¡El cielo es el límite! Spyro el dragón Ha derrotado a Ganastigan Org Recogiste los huevos de dragón Ha salvado a todos los dragones Y has recuperado los fragmentos del tesoro en el reino de los dragones ¿Cómo te sientes? Estoy súper emocionado, Bob Y también me alegro por el reino de los dragones, claro No me habría gustado pasar el resto de mis días Peleando contra Nasty Norg Y sus espirros ¿Sus espirros? Da igual Ya sabes lo que dicen Que en toda gran batalla se necesita un buen adversario Nasty, a pesar de ser un torpe Ha sido un oponente a la altura ¡Oh, oh! Aquí vamos otra vez ¿Qué no va a parar de llover? Ya se me olvidó cómo era el sol Deberíamos irnos de vacaciones A algún lugar cálido A un sitio soleado ¡A la costa del dragón! ¡Muy bien! No voy desde que le dimos una paliza a Nasty Norg ¿Qué dices, Sparks? ¿Te gustaría ir de vacaciones a la playa? ¡El último es un Norg! ¡Ah! 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 ¿Funciona, profesor? Ya, casi está Unos ajustes más en los orbes ¿Y? Quizá no sea tan buena idea La presencia de un dragón podría enfurecer aún más arrepto Cálmate, cazador Y deja de moverte Ya viste el libro del profesor Tiene las garras así Los dientes así Y escupen fuego así Parecen mucho más peligrosos que Ripto A eso me refiero Un dragón es la única oportunidad de detener a Ripto Y lo sabes ¡Funciona! ¡Funciona! ¡He conseguido un dragón! ¡Vaya aterrizaje! Hola ¿Por dónde se llega a la playa? ¡Ah! ¡Ah! Dejen de mirarme así ¿Nunca habían visto a un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema, gatito? Vaya, vaya Parece que se han olvidado de invitarme a la fiesta ¿Querían ocultarme algo? ¿Un dragón? ¿Un dragón? ¿Trajiste un dragón a Avalor? ¡Odio a los dragones! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Gloss! ¡Mátala! 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 ¡Golpe idiota! ¡Me comiste mi cetro! ¡Luego me ocuparé de ti! ¿Quién era ese tonto? Era Ripto. Tenemos que deshacernos de él. Solo causa problemas, pero... No tengo tiempo para explicaciones. Toma, llévate esta guía mágica a Avalar. Te ayudará a entender nuestros mundos. Ahora, debo seguir a Ripto y descubrir qué trama. Nos vemos en la Tierra del Bosque de Verano. ¡Un momento! ¿Cómo es que siempre nos metemos en líos? ¡Ay, no! Hola, ¿qué tal? Me parece que no nos habíamos presentado. Me llamo Elora. Hola, yo soy Spyro. ¿Qué eres, una especie de cabra? Soy una fauna, tonto. Oh, perdón. ¿Viste a los cortajemas de Reluciente? Sí, y también me dieron un regalo. Dicen que es un talismán. ¿Te dieron un talismán? Sí, es especial. Lo metí en la guía que me diste. Bueno, hay 14 talismanes en Avalar. Y todos son mágicos. Si reúnes unos cuantos, podrás usarlos para derrotar a Ripto. Cazador, ¿dónde estabas? Yo me perdí. Spyro va a ayudarnos con los talismanes. ¿Ah, sí? Sí. Spyro, oye. Temo que ahora no puedes viajar a la costa del dragón. Ripto y sus monstruos han tomado el castillo de la tierra del bosque de verano. Tendrás que visitar los mundos de Avalar y convencer a los habitantes para que te den sus talismanes. Puedes guardarlos en la guía. Eh, yo podría hacerlo. ¿Por qué el dragón no incinera a Ripto? Cazador, ni siquiera cuidas tus zapatos de correr. ¿Cómo vamos a confiarte 14 talismanes? Si encuentras orbes, son importantes. Mejor después te lo cuento. Está bien, sin problema. Recogeré los talismanes, le daré a Ripto su merecido y estaré de vuelta en la costa del dragón para el almuerzo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de ir a la mazmorra del castillo, Spyro debe saber cómo llegaron Rito y sus monstruos a Avalar. La semana pasada, en la Tierra de las Llanuras Invernales, el profesor estuvo trabajando en una nueva tecnología de superportal. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El último orbe está en su sitio! ¡A ver! ¡Lo único que falta son las coordenadas! ¿Sí? ¿Qué tal 2, 2, 4, 7, 5? ¡Ese día cumplo años! ¡No, Cazador, no! ¿Qué? 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 ¡Más de una vez, Pumfones Inútiles! ¿Por qué? Porque no puede ninguno. ¿Dónde estamos? ¿No hay dragones? ¡Genial! ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Vuelve y haz las maletas! ¡Nos mudamos! ¡Saluden a su nuevo rey! ¡Profesor, ciérralo! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡No veo el interruptor! ¡Creo que se me rompieron las gafas! ¡Cruz! ¡Atraviesa el portal, idiota! ¡Dile a tus amigas que tomen los orbes y los dispersen por Avala! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Cruz! ¡Rápido! ¡Tomen los orbes! ¡Eres una criatura despreciable! ¡Te voy a matar! Son malas noticias para Avalar. Cazador, no lo perseguiste. Bueno, yo lo habría perseguido, pero ¿no dijo algo sobre que no le gustaban los dragones? Profesor, ¿podría ayudarnos un dragón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Creo que sí! Necesitaremos un mundo que esté mucho mejor preparado para interceptar a una de estas criaturas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Reluciente? ¡Cruz! Puede que hayas derrotado a ese mentecato. ¡Pero Colt será un rival mucho más duro! ¡Adelante, pequeñín! ¡Colt! ¡Ven ahora mismo! ¡Destrúyelo! ¡Y asegúrate de que sufra! ¡Golt! ¡Sácame de aquí! ¡Adiós, dragón! ¡Qué gallina! ¡Qué gallina! ¡Ese tal Ripto ha causado mucho daño! ¡Este alboroto me ha costado una fortuna! ¡Si no fuera por Spyro, estaría arruinado! ¡Ah! ¡Si Ripto estuviera aquí, le diría lo que se merece! ¡De hecho, yo mismo me encargaría de él! ¡Fui campeón de boxeo de peso gallo en la universidad! ¡Y todavía sé cómo pelear! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Eres tú? ¡Ah! ¡¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Uh oh! ¡Uh! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡ op! ¡ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Otra vez tú? Sí. Si quieres poner a prueba ese cristal de energía, me ofrezco de voluntario. No me moveré, prometido. Mmm, me gusta la idea. ¡Dragón, acabas de sellar tu destino! ¡Hey! Nunca podremos agradecerte lo suficiente, Spyro. Supongo que tienes que irte, ¿no? Sí, será lo mejor. Me echan de menos en el Reino de los Dragones. Y aún tengo que tomar vacaciones. Me hacen falta más que nunca. Antes de irte, creo que Ricachón tiene algo que quiere darte. Pues yo creo que no. Cazador. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! Spyro, Ricachón, lamenta mucho haberte hecho pagar tanto en tu viaje por Avalar. Quédate con las gemas como recompensa por ayudarnos. ¡Guau! ¡Gracias! ¿Spark, puedes guardarlas? Sí. Introduciré las nuevas coordenadas. ¡Listo! ¡Spyro! ¡Ya puedes ir a la Costa del Dragón! ¡Hey! ¿Por qué no vienen conmigo? ¡Les vendrían bien unas vacaciones! Temo que no podemos, Spyro. Ripka ya no está, pero causó mucho daño durante su estancia. Tardaremos semanas en limpiar todo. Recuerda que puedes venir a vernos a Avalar desde la Costa del Dragón cuando quieras. Bueno, está bien. ¡Vamos, Sparks! ¡Tenemos que recuperar el tiempo perdido! ¡Ya! ¡Si! ¡Hasta la próxima! ¡Ya! ¡Si! ¡Así! ¡Es que ya! ¡Vamos! ¡Orolos! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ella! ¡Deténla! ¡Ah! ¡Hemos conseguido capturar los huevos, Alteza! ¡Hasta el último! ¡Excelente! A lo mejor hasta sirves de verdad para algo. ¡Anda! ¡Ve a vigilar los túneles! ¡Detén a todo aquel que veas! ¿Dónde están los huevos? Los agujeros terminaban al otro lado del reino de los dragones. Encontramos los huevos, pero pesaban demasiado para traerlos. ¿Al otro lado del reino? El mundo olvidado. Spyro, tendrás que ir tú. Eres el único que cabe por los agujeros. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Vamos! Busca los huevos y tráelos, Spyro. Eres nuestra única esperanza. ¡Dalo por hecho! Oye, espero que aprecies el favor que te hago al dejarte salir. Muchas gracias. Sin rencores, ¿verdad? ¡Eso! Al fin y al cabo, solo hago mi trabajo. ¡Ya! Supongo que eres uno de esos dragones. ¡Pues sí! ¡Soy Spyro! Jamás pensé que vería uno. Ya sabes, los dragones gobernaban en este mundo. Y de repente se fueron. ¡Uf! ¿Aquí había dragones? No lo sabías. Dicen que fue hace más de mil años, creo. ¿Y simplemente se fueron? ¡Sí! Y lo más extraño es que cuando se marcharon, la magia también desapareció del mundo. Dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras. Parcos voladores, bosques cantores, piedras de los deseos, de todo. Pero cuando los dragones se fueron, todo se perdió. Por eso, algunos portales no funcionan. Sí, empiezan a desvanecerse. Uno por uno. Bueno, tengo que volver a casa a revisar los daños. Ven a visitarme cuando quieras. Cuidado, cazador. Es la temible hechicera. Ya se los advertí. Este lugar no es seguro ni para dragoncitos ni mininos. Gracias, pero creo que sabemos cuidarnos solos. Pues cuidado con esto. Vuelve cuando te gradúes, ¿sí? Dime, ¿es cosa mía o es bastante linda cuando se enfada? Escucha con atención, niña tonta. Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Por qué no te has deshecho de ese dragón infernal? Yo he intentado asustarlo, Alteza, pero no tiene miedo de nada. ¿No tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿No aprendiste nada en todos estos años? ¡Usa la magia! Toma un libro de hechizos. Invoca a un monstruo y elimínalo. ¿A que lo mate? ¡Me da igual lo que hagas, mocosa inútil! ¡Solo quiero que te deshagas de él! Bien. Veamos qué hay por aquí. Esto debería funcionar. No puedes dejarme aquí atrapado para siempre. ¡Eso! ¡Sácame de aquí! Esto es inaceptable. Ven aquí. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sargento Bird, doble 9068. Esperando órdenes. Creo que para eso tendrás que buscar al oficial al mando. Oye, ¿qué son esas cosas? Es lo último en equipo militar. Lanzacohetes de BX-9, última generación. ¿Por qué no los usas para escapar? Bueno, pues, porque tengo poca munición. Y la estaba reservando para esto. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Qué no los dragones se extinguieron hace más de mil años o algo así? Bueno, los rumores sobre nuestra extinción son un poco exagerados. Solo queríamos un poco de tranquilidad. Ah, ya, si quieres tranquilidad. Deberías alejarte de mi mundo durante un tiempo. Voy a estar varias semanas haciendo estallar Rhinox. ¡Hasta luego! ¡Fifo, fe, fo, fo, fo! ¡Ay, caray, no! ¡Fiddle and Fou, crece! ¡Gabri, ya que explota, Gabriel! ¡Hay que ayudarla! Es una broma, ¿no? Pero casi te tuesta. Sí, pero estaba apuntándote a ti. ¡Eso es! ¡Eso es! Ah, gracias De nada Tienes suerte de que Cazador estuviera cerca Sé cuidar de mí misma Oh, seguro que sí ¿Quieres que te lo demuestre? Eh, pues... Sin magia, ¿eh? ¿Qué te parece si te ayudo? ¡Ja! Luego me ocuparé de ti ¡Oye! ¿Por qué la asustaste? ¡Eres una incompetente! ¡Una idiosa y una inútil! ¡Te pedí una cosa muy sencilla y fracasaste! ¡Eh! No debería haber confiado en una niña Pero no te preocupes Yo me encargo ahora mismo No vale la pena tanto Leo por unos huevos Sin los dragones, la magia de este mundo se marchitaría Sin magia, yo moriría Y se desvanecería tu última oportunidad de convertirte en hechicera Ahora, observa como una hechicera de verdad elimina a sus enemigos ¡Sácame de esta jaula, malhechora despiadada! ¿Te apetece un poco de dragón para comer? Porque si tuviera mi mazo, los iba a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Refrescante aliento de libertad! Con la humildad de un gordeón herido, me arrodillo ante mi noble libertador. Bueno, no fue nada, amigo. ¡Sí! Después de todo, fui yo quien te liberó. Eres un oso descarado, amaricioso, farsante y malvado. ¡Espera un segundo! ¿Eres otro mazo? Al menos. Te lo ruego, hazme el enorme honor de venir a visitarme en un futuro próximo. Sí, claro. Hola. Pensé que tendrías hambre. Gracias. ¿Me trajiste papas? Lamento lo ocurrido, pero intenté prevenirte. Ayudé a Spyro a recuperar los huevos. No lo entiendes. Si no traemos a los dragones de vuelta a este mundo, nuestra magia desaparecerá. ¿Aquí solía haber dragones? Sí. Este fue su primer hogar. Pero hace mucho tiempo, la hechicera los desterró al otro lado del mundo. No era consciente de que los dragones eran la fuente de nuestra magia. Quizá pueda convencer a los dragones para que vuelvan. Sí me dejas ir. Lo siento. No puedo. ¡Basta! ¡Ya estoy harta! Voy a crear al monstruo entre los monstruos. Y voy a ordenarle que aniquile a todos los dragones, incluso a las crías. Sí, sí. Los aplastará, los pisoteará, los destrozará y los desgarrará. ¡Ay, sí! Los triturará, los reventará, los destrujará y los arrugará. ¡Alguien que me saque de aquí! Pero, ¿eso no los matará? ¿Qué más da mientras pueda quitarles las alas? ¿Qué? ¿Todo este tiempo solo los has querido por las alas? ¡Pues claro, tonta! ¡Las necesito para mi hechizo de vida eterna! Espera. ¿Un hechizo? ¿Qué pensabas que iba a hacer con tantos dragones? ¿Abrir un zoológico? ¡Si tuviera aquí la pistola sería otra historia! ¿Sabes lo que quiero decir? Me dijiste que bastaba con mantenerlos en nuestro mundo. No que pensabas matarlos. No tengo que matarlos. Solo quiero evitar que se muevan tanto. Eres lo peor. No puedo creer que te haya hecho caso. ¡Qué mocosa tan insolente! Me ocuparé de ti en cuanto acabe con ese dragón. A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Esto se va a poner feo! ¡Ah! Hola, Bianca. ¿Trajiste más comida? Me muero de hambre. No hay tiempo para eso, cazador. Hay que detener a la hechicera. O asesinará a todas las crías de dragón. Espera un momento. ¿Por qué debería confiar en ti? Podría ser otra trampa. Estás en una jaula, cosa peluda. ¿Cómo va a ser una trampa si pretendo dejarte salir? No sé. Las hechiceras son seres astutos. Nunca pensé que el plan era hacerle daño a los dragones. Vamos. No tenemos tiempo. ¡Soy libre! Gracias, Spyro. Oye, ¿has visto alguna vez a un oso bailar? Pues no. ¡Vaya, es tu día de suerte! ¡Mira, esto! No hace mal, pero no aguanta mucho. ¡Qué pena! Me queda mucha munición. Bueno, me han contado cómo te has enfrentado a la hechicera y a su ejército dando buenas patadas y quería decirte... ¡Toma! ¡Ya, bravo! Me gustaría quedarme, pero los Rhinos han invadido mi mundo mientras estaba capturado. Si ves a la hechicera, dile que le daré unas clases de vibe. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Por supuesto. ¡Hasta luego! Spyro, has derrotado a la hechicera, rescatado los huevos de dragón y devuelto la libertad al reino perdido de los dragones. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Irte de vacaciones a la costa del dragón? A veces eres muy gracioso, Bentley. ¿Sabes qué? Todavía tengo que encontrar el resto de huevos. Además, Cazador ha desaparecido otra vez. Así que tengo que asegurarme de que no está metido en líos. No lo has visto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo? No, 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 no. Pero si en algún momento me lo encuentro, ten claro que te lo contaría de inmediato. Es gracioso, Spyro. Ajusté los portales de Avalar para que me llevaran al reino de los dragones, pero terminé aquí. Puede que las coordenadas estén desactualizadas. Por miles de años. Eso explicaría por qué el libro era tan barato. Y ahora que terminaste de salvar al mundo otra vez, ¿vendrás a verme a Avalar? Claro, Elora. Pero tengo que encontrar el resto de los huevos y... Bueno, Cazador ha vuelto a desaparecer. ¡Dijiste! ¿Cazador? Vaya, si sirve de algo, acabo de verlo escabullirse con... Agente 9. ¿No hay un reino que ha escondido en el arbusto? ¡Un reino! ¡Oh, déjenmelo a mí! ¿Quieres que te dé lo tuyo, eh, reino? Pues toma láser. ¡Ven! ¡Sal de tu escondite! Eh, seguro que Cazador está bien. Seguro que aparece enseguida. Promete que vendrás a Avalar pronto, ¿sí? ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes al alce? ¡Fue idea de Billy! ¡Sí, sí! ¿Eso es verdad, Billy? Espera, Billy. ¡Spyro! ¡Me alegro de verte! Hola, Sheila. Llevo todo el día buscando a Cazador. ¿Tú lo has visto? Lo siento, Spyro. Le prometí a Cazador no decirte a dónde fueron. ¿Juntos? Yo no te dije nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Es algo triste, Sparks. Otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor. Mejor no mires. Bueno, creo que tendremos que buscar nosotros el resto de los huevos. ¡Anda, Spyro! ¡Descansa un rato! ¡Disfrutemos del espectáculo! ¡Disfrutemos del espectáculo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Hehe! ¡Yeeeh! ¡Ah!